¡Hola! ¡Good evening! Ya no vino esta teacher. Llamando para la playa. ¿Dónde viste? Andé en la playa y no quiso venir, dijeron ustedes. Hola, vamos a la neta. Ya está ahí tú. Ya está ahí tú. Así pensaba, ¿verdad? Ya los vi. ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy, chicos? ¿Cómo les fue en su día de trabajo? A ver, díganme, cuéntenme. Ajá, hello. Good evening, guys. How are you today? Hello, hello. Good evening. Good evening. What time is it, guys? What time is it? It's 55 minutes past 7. So we have a little bit of time and we are going to wait some minutes in order the other ones can connect to it, ¿ok? Vamos a ver. Let me see. ¿Quién están conectados? Vamos a ver. Just 6, right? 6 people here. And the other ones, no yet. But we are going to wait some minutes, right? Oops, oops, oops. Oops. No estoy, no estoy. No estoy, no estoy. Pues sí, Elmer, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le fue el día de hoy, Elmer? Dígame, cuénteme. It was very entertaining, right? Muy entretenido. Tired. Pero la pasaste bien. Sí, sí, muy bien. Ok, but that's good to hear that. Hello, Freddy. Good evening. How are you today? Hello, Riven. So, entertainment because I tried delivery of presents for my partners. Ah, ok. Bueno, vamos a ver eso. Por cierto, estoy muy cerca. Bueno, pero algo, algo, este, perdón, ¿cómo fue que me divise? Porque se tuviera mucha interrupción, Freddy, por eso es que casi no te entendí. Sí, es que le decía que yo estuve haciendo seguimiento de envíos de regalos para mis compañeros. Ah, ok. Mandaste los regalos. Ay, nosotros queremos también. Thank you, Abner. Thank you, Abner. Gracias. Ayer les mandé la dirección. Gracias, Freddy, porque nos van a enviar el regal y ya nos enviaste también. ¿Para los compañeros ahí qué dijo? Sí, para la teacher también. No, just kidding, Freddy. Ok, don't worry. Sí, ayer le mandamos la dirección, hasta se la dijimos en frente de, a un lado de, a este lugar. Ay, que es cierto. Para que no se pierda. Ya sé por qué no me la mataste a mí, porque yo no te di mi dirección. Ay, no. Pues se vale, Freddy, se vale. Ok. Para la próxima vez, ok. La próxima vez vas a hacerlo, ¿verdad? Ok. No, está bien, qué chivo. Entonces tú eres encargado de eso, Freddy. Teacher, mire lo que me trajo. Voy a ver. Antro, Freddy, eh. Mira lo que me trajo. Mira, Freddy, ese es el regalo que están mandando, Freddy. Sí, gracias, gracias, compañero. Gracias, partner. Thank you, thank you. Está bonito. Yo quiero uno de esos. La dios. La dios. Mire usted, y a este señor que me regaló uno. Ay, no, son bromas, son bromas. Ok. Hola, Josué. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? Buenas tardes. More o menos. Soso. ¿Por qué, Josué? ¿Qué pasó a ti hoy? Ah, es más o menos. Es ahí. Soso. Soso. ¿Qué le pasó ahora, Josué? ¿Qué le pasó? Díganos, cuéntenos. No, nada, solo para... ¿Cansado? Sí, este, no tanto. Este, atendiendo los directivos, de ahí estuve siendo, este, enrollando unos calendarios los que damos todos los años. Ah, en las navidades. La navidad, Juan, exacto. Ok, en las navidades. Fíjense que hasta ahorita no recibe ni una navidad. Yo creo que solo mi mamá que me regaló un mantel que, por cierto, le regalaron dos y me compartió uno. Ahí no ha recibido nada. Pero le vayan a hacer todos los calendarios. Verdad. Freddy. Freddy ya lo empezó a enviar. Sí. Los recuerdos. También. Para los grandes navideños. Las tazas, las canastas navideñas. Ah, José va a mandar las canastas navideñas también. Elmer, Elmer gana mejor. ¡Hola, Noé! Mentira. Yo no, yo no. No, ya. Variedad. Trabajando todavía. A nosotros nadie nos quiere. Noé, ¿estás trabajando? Sí, sí. Ok. Es lo malo de la responsabilidad en el trabajo. Sí, ya se ve. Está bien de salida de la vida. Ya me voy. Solo quería estar teniendo nuevas actividades de manera. Listo. Ok. Si gusta, cuando se vaya, pues, déjela como oyente. Ok. Lo voy a poner porque siempre se me olvide y, por lo general, siempre me conecto ya tipo 8 y 40, estable. Sí, porque si no, le van a tomar como que usted no se ha conectado. Entonces, le van a faltar los minutos y ya va a haber problemitos ahí. Entonces, déjelo como oyente. Y, pues, ¿verdad? Y, pues, entonces, cuando llegue, pues se conecta con la cámara. No hay problema. Ok. Un gusto. Ok. Cindy, how was your day, Cindy? Hello, guys. Hello, everybody. Hello, Tony. How was your day? Hello, teacher. I'm a bit tired. I feel that you were a little bit tired, right? You are a little bit tired. I don't know what happened. You were, you have a ride yet, right? Como que has acabado de llegar, acabado de llegar y te veo así como que agitado. Sí, ando, ando. Anduve manejando la motocicleta y vengo un poquito con hambre. No, no se preocupe, Tony. Usted puede comer ahí mientras está recibiendo la clase, no hay problema. Vaya. Algo tenemos hambre, entonces, no, a veces no, no nos concentramos muy bien, eso, yo lo entiendo, nada más que nos arde la tripita, si o sea. Ok, no hay problema, puede tomar su cafecito, puede tomarse un snack o cualquier cosa, igual para todos, ok? Don't worry about that. Ok. Voy a apagar la cámara y voy a cenar. No, no necesitaría que apagar la cámara, si queremos ver que estás comiendo para que nos dé. Ay, sopita de jugo, porque nada más. No, no, miren yo con mi café ahorita, ver. Para no dormir. Para no dormir, porque imagínense la hora. Ok. Pero, ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? Es 8 con 2 minutos. 2 minutos past 8. Entonces, vamos a empezar con la clase, ok? Pero, solo 11 participantes, so, vamos a esperar un minuto más para que nos dé. connect to right for a while we are going to talk about what we were discussing yesterday and also for today we are going to see quantifiers okay quantifiers that are something that is related with the ones that we were discussing yesterday yesterday we were talking about there is and there are okay so can you tell me can you remember what we were doing or what does there are or there is mean what can you say about that what do you remember guys get a question what do you remember about that i remember teacher uh there is in singular okay there are in plural in plural okay perfect and what does there is and there are means guys qué significa there is and there are cuál es la traducción que tiene a ver raise your hand aquí ahí aquí está ok tell me yeah aquí está o aquí hay aquí hay aquí está muy bien excelente vaya ok entonces como ya sabemos qué significa y como ya especificamos en donde lo vamos a ocupar hello Omar how was your day we just started with the class okay welcome to the class okay perfect and what is the use that we are going to give them right if it is plural if it is singular so could you give me some examples using there is and there are please a ver los chicos por acá okay am I giving you an example there are partners in the class ah there are partners how many partners one two three many many partners perfect thank you there are many partners in the class today okay hay muchos compañeros en la clase de hoy okay muy bien ahora could you tell me an example that that contains or are in negative form por aquí los chicos Abner Cindy Josué Omar Rubén what can you say about that could you help me please como sería la forma negativa chicos yes of course there aren't many partners in the class today okay perfect thank you there aren't many partners in the class today okay perfect that's a negative form remember that we are going to construct the negative form using the word not or doesn't in the case that we were using do or that right but in this case we are going to use the verb to be so that means we are going to use are not or aren't okay and for the questions chicos a ver fredis can you tell me an example using the question form using the reason primeramente cambia las dos palabras como por ejemplo is there a book is there a book okay yes or not Abner no 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 there no there no there it is no there is isn't no there era are or is is okay okay no okay no there isn't okay no there isn't no there is not pueden utilizar las dos pero pueden hacer la contracción o pueden utilizar la forma normal okay perfect thank you bye muy bien entonces si eso se entendió verdad es clear ya lo manejamos es fácil verdad acuérdense que en este caso el there está está o este funcionando como sujeto en este caso acuérdense que el sujeto para formar la forma la forma interrogativa del sujeto con el verbo principal cambia de posición okay entonces así es la cosa el there pasa a segundo plano y el verbo to me pasa al principio y le agregamos la cuarta más siempre siempre okay vaya entonces como ya hemos comprendido qué es lo que significa cada una de ellas vamos a empezar con la lista chicos voy a pasar la lista porque ya son las 8 y 8 y luego vamos a pasar con lo que vamos a ver el día de ahora okay always you are okay always you are going to answer I'm here or present okay whatever you want Avner Adoni Molina Hernández I'm here please thank you Avner Cindy Janet Goches Quintanilla present teacher thank you Elmer Danilo Carranza Rivas present okay Freddy Celiceo Freddy Celiceo Martínez Lozano thank you Guillermo Isai Delgado Rojas present teacher okay Guillermo thank you Jacqueline Roxana Martínez Vides Jacqueline por ahí oyente oyente okay thank you Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez no la veo it's not here okay maybe later right Jacqueline Janet Lopez Jacqueline Janet Lopez Martínez Jacqueline Martínez pero teacher nos aparece Jacqueline Martínez hay dos Jacqueline Martínez no solo hay una es Jacqueline Janet López Martínez si no estoy mal porque le acabamos de decir una Jacqueline Martínez oyente porque solo Jacqueline Martínez aparece ah es que sí es cierto está Jacqueline Roxana Martínez es entonces ella es Jacqueline Janet López no aparece Jacqueline Ivonne Ayala Jacqueline Ivonne aparece Jacqueline Ivonne Ayala sí Jacqueline Janet López no ella no aparece todavía ok no sé qué pasó con Jacqueline López José Enrique Rojas Ramírez nunca vino never never in the life nunca la voy a decir José Ulises Escobar peor peor este niño nunca se conecta demasiado Carla Hidarita Cio Viera thank you Carla don't worry Lilian Raquel Salazar Hernández never in the life Marvin Ernesto Guerra Calderón thank you teacher thank you Marvin noé Orellana sí verdad por ahí estaba noé vamos a ver Omar Galicia López thank you Omar Peter Rigoberto Ramírez Salazar present teacher thank you Peter Rosibel Ventura Peña alguien me puede dar este ratificándome si Rosibel está ahí no no la veo no ok perfect no se ve ok Rubén Stanley Ayala Morales thank you Rubén Janet Araceli Méndez Escamilla Méndez por ahí aparece Janet Méndez aparece pero no 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 tiene activo micrófono y cámara ok perfect pero aparece ok perfect thank you Jenny Esmeralda Vásquez León oyente oyente si Jenny Tulio Antonio Moya Maravilla ok thank you Tony bye bye miren este creo que se me desconecto cuando menciono mi nombre si ya le pusimos ya que no se preocupe ahí me notificaron sus compañeros que estaban ahí ya la defendimos ya la defendieron no se preocupe todos nos defendemos el que se mete con uno se mete con todos pero no defendieron los que nunca lleguen no pues nunca los conocimos entonces no sabemos que son exacto bueno miren chicos nada más hacer un recordatorio para ahora que vayamos avanzando en el final ok para que no nos atracemos acuérdense que estamos a tres días de finalizar el curso y ya salimos de vacaciones yes 5,5 yes ok así ya no era el otro año tal vez me miran a mí o miran a otro teacher no sabemos nobody knows nadie sabe de su podemos hacer para pedirla vaya gracias ok no sé la verdad nos desinscribimos y no la ponen ah vaya me va a hacer huelga dígame este un comercial ahora me enviaron ahora me enviaron al whatsapp de que al terminar al terminar este todas las todas las finales ajá que hay que hay que llenar un llenar una 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 encuesta de satisfacción de de las clases con usted al terminarla porque solamente ajá solamente una se puede llenar no puede repetirla hay que llenarla estando con usted aquí en clase ah ok muy chingos sí esa me eso me estaba fijando pero no sé si será porque como hay dos grupos está el grupo de inglés normal y está el grupo de inglés para el trabajo entonces como que hay confusión de quiénes son los que van a pasar pero le estaría pasar si es así estaría pasando en la mañana porque la verdad no estoy segura si es para nosotros o si es solo para el otro grupo entonces pero si dice que te han mandado a ti entonces puede ser que sea para todos pero entonces tendría que revisar cómo es que se hace la cuestión yo lo voy a enviar lo voy a enviar al grupo de nosotros pero ahorita lo también enviaron hola a mí también me enviaron un mensaje ajá ayer whatsapp me cayó ¿qué te dijeron? bajémosle el micrófono chicos porque se oye mucha interrupción Guillermo ¿qué mensaje le enviaron? dice a Marvín que la encuesta se llenará en conjunto con su facilitador durante su última sesión de clases el módulo entonces sería de la manera especial no falte recuerde que es requisito llenar esta encuesta según lineamientos de INSAFOR aunque ustedes no continúen en el siguiente módulo del programa como nos mandaron la otra invitación también un día me llamaron que si iba a participar en el siguiente módulo porque le pedían no sé a la parte administrativa que llenara nuevamente una documentación una documentación ah entonces ahí está en el grupo ahí está en el grupo para que veamos el contexto que tiene acá acá me caí entonces sería la última sesión sería el día viernes que la tendríamos que llenar ok perfecto entonces gracias antes no se podrá llenar este mañana tendría que ser el día viernes ajá el día viernes el día viernes y aquí mandan el enlace para tomar la encuesta chicos y para ver el video también un video ajá si es cierto si es cierto el video dice ver indicaciones en este video recuerde que la encuesta la llenará con su facilitador y aquí está la forma de cómo la vamos a llenar en el punto 3 estaba en el enlace si en el punto 3 entonces se tendría que mandar el link no sé si tendrían que entrar desde ahí o se tendría que mandar el grupo de whatsapp pero igual de cualquier manera la vamos a llenar pero sería el día viernes chicos por las especificaciones vaya entonces creo que ya estamos bien podemos empezar con la clase del día de ahora ok bueno estamos hablando de de ericidad ya todos super nice voy a compartir pantalla chicos para que podamos abordar el nuevo tema verdad vaya ayer estuvimos hablando acerca de esto ustedes se fijaron eso fue super fácil pues estuvimos practicando y ya super nice esto creo que no había ningún problema lo entendieron super fácil ahora que es lo que vamos a hablar ahora vamos a hablar de los quantifiers y cuáles son los quantifiers los quantifiers nos permite decir o expresar cuánta es la cantidad verdad de algo o de personas o de cosas y tenemos acá los ejemplos que es many much and a lot esos son algunos de ellos verdad no son todos porque si hay más pero estos son los más comunes ok y qué significa much y qué significa many teachers y qué significa a lot todos significan cuántos ok cuántos o muchos verdad muchos en este caso es muchos pero la única diferencia es el contexto en donde nosotros lo vamos a ocupar por ejemplo much lo vamos a ocupar solamente con preguntas y oraciones negativas y también lo vamos a ocupar con los nombres no contables y cuáles son los nombres no contables chicos son aquellos que no se pueden contar ok pongámosle mute al micrófono chicos porque necesito explicar eso vaya estaba diciendo que los quantifiers son los que nos permiten decir cuántos o expresar en una oración cuánto cuánto de una cosa cuántas personas verdad así lo vamos a entender qué significa y cuáles son los quantifiers son los más comunes que es much many y a lot y los tres significan cuántos ok o muchos muchos en el contexto de la oración mucho 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 much mucho many muchos a lot muchos ok pero la única diferencia de ellos es cómo nosotros nos vamos a ocupar en qué contexto nosotros vamos a abordar cada uno de ellos ok por ejemplo decía much lo vamos a ocupar solamente en preguntas y en este en oraciones negativas así como también lo vamos a ocupar con un contable noms y contable noms por ejemplo sin más una conferencia ni más una marvin 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 creo que estaba desactivado no sé pero se me activa solo en serio sí siempre lo desactivo pero no sé cómo se activa también la novela marvin quizás deja deja el cursor encima encima de la del micrófono y él solo se activa nuevamente bye ok podemos seguir ok perfecto bye y cuando vamos a ocupar much con preguntas ok let's continue ok perfect con preguntas con oraciones negativas y con contable and uncountable noms y cuáles son los ejemplos por ejemplo tenemos how much does it cost cuánto cuesta el producto she didn't have much hunger last night estos son algunos ejemplos ella no tuvo mucha tarea la clase pasada y cuáles son los los no contables sería agua and sleep right porque porque no puede ser un sueño dos sueños tres sueños verdad sino que solamente la palabra sueño por eso es no es no contable y tenemos los que son contables que es una botella de agua decíamos un galón de agua una hora de sueño ok eso si lo podemos contar estos funcionan en ambos ok porque porque aquí estamos hablando del agua en general y del sueño en general por eso es no contable pero que pasa si lo dividimos en botellas el agua si se puede contar una botella de agua dos botellas de agua tres botellas de agua ok o un galón de agua dos galones de agua tres galones de agua ok igual acá miren sleep una hora de sueño dos horas de sueño tres horas de sueño entonces esto si se puede contar pero depende de como lo estemos planteando en la oración ok entonces much la vamos a ocupar para decir cuántas horas de sueño cuántas botellas de agua cuánta agua etcétera etcétera verdad ahora bien tenemos la palabra meni y meni es usada principalmente en preguntas y oraciones negativas también pero es usada con cosas contables ok cosas contables y cuáles son las cosas contables por ejemplo una taza de café dos tazas de café tres tazas de café un celular dos celulares tres celulares etcétera 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 y tenemos algunos ejemplos por ejemplo decimos nosotros no tenemos muchas cosas o mucho que hacer este día ok how many siblings do you have cuántos parientes tienes ok cuántos parientes tienes entonces quiere decir que esto es contable siblings uno dos tres cuatro cinco seis etcétera etcétera verdad entonces se utiliza con nombres contables y preguntas y oraciones negativas pero solo con cosas contables en cambio el día arriba se ocupa con cosas contables y cosas no contables ok se entiende la diferencia si vaya ok ahora vamos con al oro al oro mucho ok o cuántos ok depende de lo que estamos hablando y al oro es usado para positive y negative statement aquí lo vamos a ocupar para las oraciones positivas y para las oraciones negativas así como también preguntas es usado con cualquier cosa y también con sujetos ok cualquier cosa quiere decir que es una combinación de los dos de arriba puede ser con lo contable puede ser con lo no contable ok y nos dan estos ejemplos he has a lot of friends él tiene muchos amigos i didn't have a lot of troubles on the exam yo no tuve muchos muchos problemas en el exam ok no tuve nada de problemas en el exam did you buy a lot of supplies for the party compraste muchas cosas para la fiesta ok y esta es la forma de como nosotros lo vamos a utilizar entendámoslo así a lot of es usado para todo many es usado solo para cosas que se pueden contar y much es usado para cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar ok díxer diga no sé verdad no sé los demás pero yo siento que es bastante confuso o sea es que es casi como las prepositions pero este es peor siento todavía porque si aloro es ocupado para todo entonces para qué ocupamos menu para menu para que ocupamos este mush para todo mejor solo utilizo aloro love entonces solo utilizo se utiliza para todo y todas se utilizan para preguntas entonces es confuso no logro todavía dimensionar la diferencia ahora voy con la explicación aloro es como que más informal por eso es que aloro no se ocupa en lenguaje formal solamente se ocupa many and much aloro es para que usted lo pueda decir digamos con el inglés que se habla en la calle así normal con muchas personas pero ya para el writing y para la formalidad si ahí ya no ok por eso es que dice acá a lot of is most commonly used when speaking dice but it's informal so don't use it for examples or format documents ok entonces no lo vamos no lo podemos utilizar cuando hablemos así con los amigos con todo pero para cuando vamos a escribir exámenes o un documento formal usted no puede utilizar al oro ok esa es la única idea si dígame ok también este según entiendo tiene un grado de cuantificación cada una de esas palabras si también se usa hasta donde tengo entendido este además de eso por ejemplo todo el mosh se ocupa como how much una cantidad bien grande how many una cantidad menor y al oro una cantidad más menos ajá vale y también este el how many se puede se puede para preguntar también precio valor costo de algo no al igual que al oro no porque many lo vamos a ocupar con cosas cuantitativas algo que se puede contar y el costo es un nombre en general que no se puede ocupar por ejemplo no se puede decir un costo si este es how much how much es para contar este digamos para preguntar cuánto te costó algo así exacto y how many dirigido para personas cosas o animal de esas dos partes tengo entendido yo si así es Omar exactamente así como usted lo ha dicho es lo único que vaya aquí les estoy planteando la palabra en sí verdad pero ya lo vamos a ver con los ejemplos que estamos aquí miren en el caso puedo comprender en lo personal por ejemplo Mosh y Manny lo utilizamos para escribir documentos y lo podemos por así decirlo eso lo podemos utilizar para el trabajo digamos ahí se elaboran documentos vamos a formar la situación cosas formales correcto y el otro es como para estarlo platicando conversando como una forma genérica ajá exacto así es ahora aquí está más explicado miren por ejemplo voy a minimizar esta parte de acá para tener más espacio miren aquí está más explicado aquí dice con nomes ¿a dónde lo vamos a ocupar? con nombres contables vamos a ocuparlo con nombres contables y nos dan estos ejemplos hay muchos lapiceros y lo vamos a combinar con there is and there are depende de lo que estemos haciendo pero como son contables vamos a ocupar el plural there are many pens there aren't many pens are there many pens hay muchos lapiceros no hay muchos lapiceros hay muchos lapiceros yes there are no there aren't ok y esto es solo para nombres contables miren acá no está nada entonces no aplica y much es usado para nombres no contables por ejemplo dice there isn't much water no hay mucha agua ok is there much water hay mucha agua yes there is no there isn't right y esto es para cuestiones que no se pueden contar porque water en general no se puede decir un agua dos aguas tres aguas cuatro aguas se dice una botella de agua o una bolsa con agua entonces eso sí se puede contar pero en ese caso si estamos contando las botellas de agua o si estamos contando las bolsas de agua vamos a contar vamos a utilizar many cuántas botellas de agua hay ahí verdad entonces esto many es para cuestiones que se pueden contar y much es para cuestiones que no se pueden contar y cuáles son los no contables la arena la sal el azúcar el arroz que más el agua el jugo el aire entonces son cuestiones que vamos a ir aprendiendo de poco a poco ahora tenemos a lot a lot se puede utilizar con nombres contables y con nombres no contables por ejemplo hay muchos lapiceros hay muchos lapiceros hay muchos hay mucha agua no hay mucha agua hay mucha agua entonces esta es combinación de estos dos lo único que a lot no lo vamos a utilizar en cuestiones formales solamente many and much much para nombres no contables y many para nombres contables así manejamos ok una pregunta bien porque no le parece no lo podemos poner me imagino que es presente acá donde está el miocito a donde en el ejemplo de no contable esto es positivo significa positivo negativo interrogativo pero aquí se dice que much es bueno es para decir cuánta agua quizás acá no lo podemos poner porque es como más para oraciones negativas según la regla gramatical que teníamos acá se fijan vaya much es usado para preguntas y para oraciones negativas más no para positivas por eso es que aparece el guioncito acá entonces para positivas usted no puede utilizar much solamente para oraciones negativas y para preguntas ok y en cambio el otro si lo podemos ocupar para positivo negativo interrogativo al igual que al oro y nos dan el ejemplo acá entonces dicha este si hay una manera informal de decir por ejemplo uno puede decir I love you very much entonces hay una manera de decir este I love you al oro I love I love you I love I love you I love I love yo amo mucho entonces como que no yo creo que dijo yo amo el oro but I love you I I love you much no pero es que no you have to make sense right you have to give the sense to the sentences right I love you so much so much muchísimo yo te amo muchísimo si he escuchado si he escuchado películas que están hablando en inglés y dice I love you very much I love you very much ok I love you very much mucho muchísimo muy muy mucho ok si se puede pero acuérdense que es como inglés más informal es como lo que les estaba diciendo la vez pasada de las canciones que las canciones pues no toman muy en cuenta en realidad lo que es la traducción sino que lo que se entiende right es como que le agregamos a la real academia española un caliche que nosotros utilizamos acuérdense que lo lo como le diría lo la la costumbre se hace una regla ya entonces ahí va la cuestión que si tú te acostumbras a decirlo así a decirlo así después se hace propio verdad porque ya lo tienes inmerso y lo haces tuyo entonces por ende se agrega a eso me refiero bueno porque imagínate me estabas diciendo que tú a veces me preguntas ok what's new what's new y qué significa what's new cuál es la traducción de what's new que hay de nuevo que hay de nuevo y entonces como que tú y tú le estás diciendo cómo estás verdad o cómo cómo te va qué pasó o what's going on right what's going on es lo mismo verdad cómo te va como para empezar una conversación entonces no tiene nada que ver la traducción pero tú lo utilizas de esa manera entonces lo mismo pasa acá entonces es incorrecto de decir I love you very much no 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 es incorrecto porque como acuérdate que ya es algo que se da te amo mucho mucho muchísimo ok very much es como que le das thank you very much muchísimas gracias es como un aumentativo es como el sol la palabra sol es también so much right thank you so much muchísimas gracias right también so es un aumentativo igual que el very ok 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 vaya dígame es como que digamos regalame una cora aquí en el país regalame una cora regalame una cora todos entendemos regalame 25 centavos de oro regalame una cora regalame una cora o por decir préstame verdad no es regalame una cora préstame una cora exacto pero se entiende según el contexto que estamos hablando entonces así es el inglés así es y a medida que vamos a entrándonos en el mundo del inglés lo vamos como entendiendo la misma mente este lo 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 capta y allá después tú no tienes que encontrar una explicación sino que lo mismo ya lo lo entiendes así de espontáneamente ya solo solo que prepare Tony porque le van a decir te la picas con ese tu inglés no pero es bueno es bueno preguntar porque uno al principio se le viene un montón de cuestiones y eso es normal porque uno tiene una forma de de decir las cosas pues como en español tiene la traducción entonces uno ya está acostumbrado a eso pero ya de medida tú vas entrándote al mundo del inglés entonces tú vas comprendiéndolo poco a poco y te vas acoplando ya entonces ahí es donde tú lo empiezas a utilizar de esa manera y lo vas comprendiendo poco a poco ok entonces no hay ningún problema eso es normal ok vaya ahora bien se entiende ¿se entiende esta parte de acá chicos? como dijo como dijo la chimoltrufia ¿para qué le digo que no? si ahí más o menos no es algo que bruto que el sentido está pero ahí para medio entonces hagamos unos ejemplos no hay problema vaya vamos a ver para medio irla pasando para medio medio lo vamos a machucar ahorita acuérdense que en un nivel más intermedio más avanzado usted lo va a volver a ver lo va a volver a ver entonces lo voy a comprender lo voy a comprender lo voy a comprender no lo esperen comprender toda la primera ok don't worry esto es así despacio despacio ok vaya many siempre se ocupa para decir cuántos hay en este caso verdad lo vamos a combinar con derar derar many pens hay muchos cuántos son muchos verdad depende de que usted esté preguntando si usted lo va a combinar con how many cuántos pero si no se lo va a entender como muchos ok por ejemplo si yo digo how many pens do you have qué quiere decir esta pregunta how many pens do you have cuántos lapiceros tienes verdad así se entiende como cuántos pero si yo digo hay muchos muchos lapiceros there are many there are many pens right cuántos lapiceros tienes ah tengo cinco tengo seis verdad en este caso si quisiéramos contestar la pregunta pero como es un statement nada más o sea es una oración there are many pens hay muchos lapiceros dónde están los lapiceros ah on the table ok there are many pens on the tables ok vaya aquí enfoquémoslo solo en el how many lo vamos a ver luego ok esto es solamente un anuncio comercial ok si los vemos los dos juntos pues nos vamos a confundir chivolar vamos a chivolar más como dice cocolito there are many pens dónde on the table ok por qué utilizamos many porque se pueden contar puede ser uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho lapiceros ok y many lo vamos a ocupar con contable que son los lapiceros que acabamos de contar para oraciones negativas también si yo la quiero pasar a negativa yo voy a decir there aren't many pens ¿dónde? on the table ok there aren't many pens on the table no hay muchos lapiceros sobre la mesa ok pero si yo quiero pasar estos statements o estas oraciones a preguntas entonces vengo yo y cambio el verbo principal que es are y pongo en este caso el ver que está actuando como sujeto verdad are there many pens on the table there are many pens on the table you are going to say yes there are ok there there are no there aren't ok there aren't ahí está esa es la manera como vamos a trabajar el many ok many con cosas que se pueden contar esto lo puede hacer en forma negativa en forma afirmativa y en forma interrogativa así ahora vamos con el much much ok much significa lo mismo la única diferencia es que nosotros no lo ocupamos en para oraciones afirmativas o positivas ¿verdad? solamente lo vamos a ocupar con oraciones negativas y interrogativas ok por ejemplo decimos there aren't there aren't much ¿qué? vamos a no lo vamos a poner con singular vamos a ver there aren't much money ok there aren't much money ¿qué le estoy diciendo acá? ¿qué le estoy diciendo aquí? no tengo mucho dinero no tengo mucho dinero es negativa ¿verdad? yo no puedo decir I have much much money ¿verdad? no no se ocupa con eso puede decir I have I have a lot of money en ese caso si la quiero hacer positiva pero lo voy a hacer con a lot ok pero con much no ok solamente con negativa y si yo la quiero poner en pregunta is is there is there enough much money is there is there enough is there not much money is there there much much money ok acuérdense que se lo vamos a ocupar con preguntas y con oraciones negativas ok estamos en forma de pregunta y estamos en forma negativa oraciones negativas is there much money hay mucho dinero si o no yes there is o no no there is there is there is ok así lo vamos a manejar así lo vamos a manejar aquí con much no puede ir la 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 positiva ok con many sí las tres pero con más solamente la negativa y la interrogativa ahora vamos con la lot of a lot of se puede utilizar de todas formas esto es vaso se utiliza para las dos formas como yo voy a decir tengo muchos problemas en mi trabajo vamos a hacer una forma negativa tengo muchos problemas en mi trabajo o hay o hay muchos problemas en mi trabajo hay muchos trabajos muchos problemas en mi trabajo perdón ya me traba la lengua no muchos no estamos hablando con a lot a lot of problems in the work at my work right at my work at my work problems right porque porque esto se ocupa para para cuantitativos y no contables para los contables y no no contables esto es para todo ahora pónganmelo en negativo chicos there are there are there are there are there are problems there are a lot of problems at my work at my work ok y las convertimos en negativo ok ahora ok ahora la interrogativa dígame las questions are there a lot of a lot of a lot of a lot of está bien a lot of problems ok problems and my work ok and we are the question yes 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 there are there are there are yes there are no they aren't there aren't ok y ahí está así lo vamos a entender estos estos son cuantitativos verdad pero también se puede utilizar con los no contables se puede utilizar con los otros acuérdense calor es para todo ok y vamos a dar un ejemplo de no no contables por ejemplo el agua el agua es no contable ahora vamos a ver there are or there is there is a lot of water right hay mucha agua ok donde ah in the fridge in the bottle vamos a poner bottle hay mucha agua en la botella ok negativa there isn't there isn't a lot of water in the bottle in the bottle ok there is a lot of water in the bottle interrogativa is there a lot of water in the bottle y lo convertimos con respuestas cortas yes there is no no there isn't no there isn't así eso es así ya este ahí donde dice water in the bottle podría ser water in the sea mar la palabra mar in the sea yes also también sí no está muy bien hay mucha agua in the sea right at the sea bueno en the sea sería porque estás en el mar dentro del mar entonces se entiende cómo vamos a ocupar many lo vamos a ocupar con cosas contables oraciones positivas y oraciones negativas así como también para hacer preguntas pero en cosas contables ok much lo vamos a ocupar con cosas no contables y solamente lo vamos a ocupar en oraciones negativas y oraciones o preguntas perdón en preguntas y al oro lo vamos a ocupar tanto en nombres contables como nombres no contables y la única diferencia acá es que al oro se utiliza en cuestiones no formales puede ser solamente en speaking más no en documentos formales ni en exámenes documentos que usted tal vez va a utilizar en su trabajo ya va a escribir una carta o va a escribir un reporte o algo así usted no puede utilizar a lot porque es más informal entonces vamos a utilizar many o vamos a utilizar much en el caso de little and few are quantifiers yes pero son no no son los más comunes ahorita solamente vamos a utilizar many much and I love porque little es como decir un poquito few es como decir un poco también pero few es como más para lo contable y little es como más para lo no contable ok pero si son quantifiers también también hay otros más pero si nos vamos a a comunicar un poquito entonces la próxima pues no más adelante podemos ver mucho más pero despacio ok y Cher una pregunta I have a question en el much no vamos a usar el derar oh como no 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 en ese caso no no perdón en ese caso no porque no estamos hablando de cosas que se pueden contar acuérdense que el derar es para plurales 1 2 3 4 5 entonces solamente es porque es no contable ok 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 vaya algo otra pregunta chicos está algo complicadito lo veo como que so 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 morales vale entonces lo vamos a poner así lo vamos a dejar aquí y en la próxima vamos a tratar de traer como más práctica para que ustedes lo puedan nominar ok vale vamos a ver tenemos lo que es el manual chicos ahorita pero más o menos se entiende much no lo vamos a ocupar en positivo solo negativo e interrogativo ahora lo vamos a ocupar tanto en lo contable en lo no contable positivo negativo interrogativo many lo vamos a ocupar en cosas contables positivo negativo e interrogativo ok this is the conclusion ahora vamos a ir un poco al manual chicos porque tenemos pendiente lo que es el manual ok les traía aparte de esto como dar direcciones de las que les estaba hablando la vez pasada que sería go straight ahead go down go down the street across the street right or in the block or walk two blocks three blocks pero como que lo veo a little bit tighter right un poquito así cansada y como que ya les dolió la cabeza ok entonces lo vamos a dejar para mañana ok ahorita vamos a ir a llenar el manual con los ejercicios previos para que pues usted vaya un poco dominando y no se me estresen mucho ok ¿está bien? ok 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 vaya vamos al manual chicos voy a mandar un video donde se explique también los quantifiers para que usted lo pueda lo pueda ver cuando usted tenga un chancecito y así pues podamos comprender un poquito más lo que es lo de los quantifiers ok no se preocupe ahorita estamos aprendiendo estamos en el proceso y cuando estamos con primera vez no hay ningún problema solo déjenme que cargue este manual porque creo que está un buenito el internet pero bien vamos a esperar ok ya pudieron entrar ustedes no carga no carga vamos a dedicar el número 3 y luego pasamos aquí perfecto vamos a ver estamos como bueno se intentó nos vemos mañana no podemos hacer eso ok bye hicimos lo posible we made it possible we made our best effort hicimos nuestro mejor esfuerzo ¿verdad? bye acá tenemos lo que son los ejercicios chicos pero eso ya lo vimos acá usted tienes que escribir ok vaya nos vamos a quedar por aquí bueno primero que todo vamos a ver lo que son las proposiciones que era lo que estábamos hablando la vez pasada pero esto como más o menos ya lo manejamos dice complete the email using preposition of time compare answer with your class what you are going to do here you are going to complete these spaces in blank with the prepositions that you have above ok do you have this vemos vemos en blanco la pantalla en blanco ya o los demás ven ¿verdad? se ve en blanco no vemos nada lo que está leyendo en serio voy a volver a compartir ok thank you ¿ahora? ahora sí hoy sí hoy sí ok thank you bye esto se acerca de lo que hemos estado viendo ¿verdad? las preposiciones de tiempo ustedes saben que es in on at on para referirnos a fechas específicas día en específico día de la semana in para meses para años para épocas y para decir la parte del día ¿verdad? at para decir hora específica at noon at night and midnight hora específica que es al mediodía en la noche en la medianoche ¿ok? bye y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? este email que tenemos acá tiene algunos espacios en blanco donde usted va a implementar las preposiciones de tiempo usted le va a ubicar qué preposición va en cada uno de ellos por ejemplo are you busy Monday ¿qué preposición va ahí? on ajá are you busy on Monday afternoon or in Monday afternoon acuérdense que tenemos que decir el tiempo ¿verdad? esa aplica para on miren on Wednesday morning quiere decir que es on Monday afternoon está bien entonces es on Monday ¿verdad? do you know about the new product that the company launches right? there's a presentation about it it sounds very interesting it starts at 630 right I work until 545 but I can't meet you exactly at 6 on the corner right or 1st avenue right and main street what do you think there's another presentation but we we will be in in March ajá 35 page 35 write what some of the activity that you cost me how to do specified time and day use an and and to connect ideas right ¿qué es lo que va a hacer usted acá? usted me va a escribir un párrafo y voy a trabajar en parejas usted me va a describir cuáles son las actividades que su compañerito hace y qué días ¿verdad? y me lo va a unir con los linking words en este caso solamente le ponen and pero nosotros ya vimos also nosotros ya vimos but nosotros ya vimos besides that after that then ¿verdad? before finally and first second etc etc ¿sabe? usted ya domina esto esto es mucho más de lo que le están pidiendo acá ok pero no lo vamos a hacer en pareja lo vamos a trabajar así le voy a dar unos segunditos para que usted haga sus actividades ok y usted me va a especificar el día y la fecha siempre utilizando las preposiciones de tiempo así como lo hemos visto en el email que tenemos arriba ok ya veo que están bien así no vamos a hacer un ejercicio ok esto no funciona cuando están así no me gusta vamos a ver voy a dar de compartir pantalla ok vamos a hacer un ejercicio a mí siempre cuando estamos clases presenciales me gusta hacer una una sesión a veces de relajamiento ¿por qué? porque no lo hacemos interactivo por ejemplo uno uno por uno una una que una oración que lleve que lleve por ejemplo orso visay o solamente pero por lo menos una parte así más interactiva como que estar escribiendo como que se complica estar buscando la palabra por ahí vale lo vamos a hacer pero ahorita vamos a a respirar ok yo siento que ahorita están como que muy tensos muy tensos y el tema de ahora ha sido nuevo y es como que no entonces Abner Abner si los veo yo yo si estoy cansado si así te veo lo siento ahorita se cruzan las palabras por todas le aparece la camita en unas nubes así y las abejitas unas cabritas saltando así saltando al cerco o la cerca no mire cuando estamos así personal le gusta hacer relajación porque yo tengo jornadas de 5 horas ok jornadas de 5 horas solo con un break de media hora con los chicos entonces hay que desestresar si me imagino que estar sentado también es wow es eso ok espere teacher que hablemos inglés esas 5 horas no le van a alcanzar así ve solo chambreando en inglés eso eso ok bread guys ok si usted puede sentarse bueno ahorita estamos sentados pero eso está bien no hay ningún problema ok necesito que respiremos 5 veces profundamente lo mantenga y luego sáquelo ok 1 prueba ok sáquelo vamos otra vez despacio hasta nervioso Tony así ya si estás estresado definitivamente vamos otra vez 3 despacio las chelas aquí estires ah ya me imagino ok vaya ahora vamos con su bracito así miren estiren estiren como que están estiren estiren yo sé que están como cansados vienen todos estresados y pues han estado tal vez sentados todo el día o tal vez parados rendidos ok otra vez estirense 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 vamos Tony vamos ahí te van a ver afuera pero estás sirviéndote algo así le vamos a hacer y firmas date cariño date cariño Tony así es Tony ya que nadie me quiere no me quiere porque mario pobre Tony hola Tony le haces así y quedo cuando como el baile de de Wednesday para que hagamos así estiren su manita así así estiren sus dedos sí es para abajo Tony así mira mira aquí así vamos Rubén try it please try it vamos a la segunda estirense esto me va a ayudar mucho ok Rubén no está estresado está relajado uno dos tres ok verdad que te funciona eso yo sé que te funciona la técnica de la culéutica pero ya me ya sudé ya estoy ya sudé yo estoy mal teacher yo estoy mal todo me duele vos matemáticas también no fue mejor todo me duele ya hay que definitivamente voy a una ambulancia por seguro nos vemos mañana no ya me duele porque ya me duele todo uno dos tres es el mal el mal de much many chairs dice mi abuela que es el mal del pijo dice es eso justo ah ok ya justamente eso es estíguese estíguese mal del tigre para acá para acá ve date de llegar no teacher mejor hagamos las oraciones yo te dolié el cuerpo mejor hagamos las oraciones va no si va a decirte un poquito mejor el melalgo así estaba girando mira bailando estaba ahí no es que vos vos merengues mira a saber que está tomando esa taza va ay no mirese tu taza vos estaba navideña también ay no vení dice y esa es la que no pasa en día de navidad aquí está otra así así son los compañeros así cabal ok let's continue much better much better ok perfecto vamos ahora sí vamos al manual yo sé que les ha servido que no me lo quieren aceptar ajá debería de cambiarse de carrera y mejor ser fisioterapista no lo que pasa es que miren en los tiempos libres uno cuando es maestro tiene que hacerle y de chiste también porque imagínate estar cinco horas cuando sos chico y a veces son niños los niños son más inquietos entonces uno hay que hacerle la cosa díganme a mí que mi primer empleo fue con niños en una escuela de educación especial con autista síndrome de edad o retardo mental hiperactividad y era complicado y eso como Toni cuéntenos yo estudiaba educación ciencias de la educación y mi primer trabajo fue en una escuela de educación especial que se llamaba El Progreso en San Miguelito y solo trabajaba con niños con síndrome de edad o retardo mental niños con problemas de autismo etcétera etcétera entonces y todos juntos le tocaban sí me tocaban todos juntos entonces tenía que ingeniármelas para hacer pero tenía más problemas con los niños con hiperactividad porque no se quedaban quietos entonces a veces los ponía que me ayudaran a dar la clase y ellos de una u otra manera ordenaban a los otros sí es cierto porque sí yo tenía niños me tocaba un grupo de 16 niños y la mayoría solo eran tres niñas y la mayoría eran así y no me dejaba dar la clase entonces tenía que inventar más más cuando hay niños como Elmer que sí es complicado trabajar con niños así oye Elmer oye Elmer ¿por qué te tira Elmer? hay de él o espere que crezca espere que crezca bueno ok let's continue no ya no porque si no se van a pelear ahorita vaya entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? mira tiene que escribir porque tiene que practicar su writing no se salvo ok vamos a escribir las cinco oraciones 1,2,3,4,5,6 nada más no son seis son seis ok seis sentences using the proposition of time you have to specify the time and the day that you are going to make that activity or you made that activity ok and then we are going to participate we are going to interact with your partners say what were your activities okay and which time did you make it okay en que tiempo o fecha usted la hizo okay six sentences okay go ahead I'm going to give you five minutes or ten minutes it depends right what do you want to work with and then we are going to share the sentences with you all this okay go ahead 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 Gracias. 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 ratito que no aquí lo que vamos a hacer omar es que usted va a hacer seis oraciones en donde usted va a especificar alguna actividad que tiene que hacer en el trabajo y va a especificar a qué hora y qué día utilizando siempre las preposiciones de tiempo que tenemos acá ya sea on in or at puede combinarlas si usted gusta la misma oración dependiendo de lo que usted va a decir ok ok teacher thank you o o Gracias. 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 No, yo no, bueno, no he leído aquí, no lo entiendo, va, pero este, como cuando te estaba explicando, se me trabó todo, se me ponía en blanco, ¿no escuché? Ok, aquí vamos a ocupar lo que son las preposiciones de tiempo, en las que estuvimos estudiando la pesada. Perdón, usted me va a hacer oraciones describiendo la actividad, unas actividades que tal vez usted hace en su trabajo o que va a hacer en su trabajo, especificando el día y la fecha, utilizando las preposiciones de tiempo que estamos, que tenemos acá, que hemos estado estudiando, por ejemplo, on, in, or at. Puede combinar, como en el caso que vemos acá, que está combinando una y otra, ¿verdad? ¿Dónde se va el ejemplo? Let me see, let me see. Ok, it was, there was a presentation about the Suns Council, ok, do you know about the product that the company launched, there is a presentation about the Suns Council start at 6pm, I work until 45 minutes past 5pm, but I can meet you at 6pm, right? Ok, on the corner of the first avenue and Main Street, what do you think? There is another presentation, but we will be in March on Sunday, ok, aquí están combinando dos. Usted lo puede hacer, por ejemplo, si usted dice, voy a agendar una meeting, ok, voy a agendar una reunión para el sábado en la mañana a las 9 y media, ok? Por ejemplo, I'm going to schedule a meeting for next, for next Saturday, right? In the morning, at 9 and 30 minutes, or 30 minutes past 9, ok? Y así lo vamos a hacer, de esa forma. Ok. Ok. Gracias, thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Y Cher, si digo que tengo una actividad del 20 de diciembre, como es una fecha específica, estoy especificando que es el 20, es on o es in? Es on. On December 20, ajá, on December 20. Perfecto. Ok. Ok. Vale, este, como ya sabemos que las, las doce es no, puede que usted ponga solamente a 12 o clock o puede poner solo no, como ya se especifica que no son las doce, entonces no hay ningún problema. Puedo utilizar cualquiera de las dos, pero es solo una. Vaya y, además sabía, on December 21 we will have a New Year's Eve party, ok, muy bien, exacto, así es. Thank you, Tony. You're welcome. Ok, who else? ¿Quién más? If you want, you can make just three in order to get it back, ok? It's correct, in the morning review the reports. In the morning review the reports. The reports. Uh-huh, but just in the morning, yes, because you are specifying a part of the day, right? In the morning at a, at 18 p.m. o'clock, review the report. Ok, vaya, entonces, puede decir, I review the reports in the morning at 9 o'clock or 8 o'clock. Ok, I review, I review the reports in the morning at 8 o'clock. At 8 o'clock, muy bien, así es. Y ahí combinamos dos preposiciones, estamos combinando in y estamos combinando at, ok? Ok, specifying an hour, right, or a, or the time that you are going to make that, a date, right? Ok, who else? ¿Quién más? Who else? Who else is ready? Jacqueline Yvonne, do you have any, any examples? About your activities? Hoy, llegando a casa. Just arriving. Dios, es que fue un, hay un tráfico en la carretera de oro horrible. There was a traffic, right? There was significa hubo, ok? Había. There was, was, es. Hay. Ajá. Hay todavía. Ay, ok, there is a traffic, a big traffic, ok? Es la época. Ay, sí, está feo. I know that this is stressful, ok? Pero veo que están con el libro. Sí, me imagino. Sí. Lo siento. Así es la vida de grande. Ok, Freddy. Ok. Le dijo a mi papi que ya no quiero ser adulto independiente. No, se me hace hacer niño otra vez. Dice. Cuando es niño quiere crecer, dice, quiere ser adulto ya. Cabal. La adulta es ir para atrás, ya no se puede. Ok. Y lastimosamente ya no se puede, verdad? Ok. Freddy, could you give us some examples of all your activities? Yes. Ok. Yo lo que escribí es, I schedule all days on my work, tracks delivery of device, since 6 a.m. o'clock. At 6 a.m. o'clock. At 6 o'clock. In the morning, right? Sí, yes. In the morning. Ok, perfect. Y también puse iTrack installation in the morning. Today, Sunday, I send report at 6 o'clock a.m. After today, Wednesday, and send report quarter to 11 o'clock a.m. Finally, Friday, I send report at 8 a.m. o'clock. Ok. Muy bien. Excelente. Pero cuando vamos a decir los días en específico, solamente podemos decir, ah, on Friday, I deliver you, blah, 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 blah. And also on Wednesday, y así. Y eso ya le quiere decir que el día miércoles, el día viernes, el día jueves, solo debe decir on Friday, on Wednesday, on Tuesday, and so on, right? Y así. Así lo puede hacer. De ahí lo demás, súper bien. Excelente, Freddy. Thank you. Thank you. Cindy, could you give us some examples about your routines or your activities of your work? Yes. On Monday, at 7 a.m., I check my email. Tuesdays, between 8 a.m., I do an inventory of stationery. Every day, 7 a.m., I review reports. And 5 p.m., I close the bots every day. Okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Marvin, can you give us your examples, please? Okay. First of all, on Monday, on Monday, on Tuesday, I go to work in overtime. Okay. From Wednesday to Saturday, my regular schedule is from 6 a.m. to 4 p.m. And Sunday, on Sunday, my main task in my work is to answer your email. Okay. Okay. Thank you. Always on Monday, right? You are going to refer to a day, you are going to say on Monday, on Tuesday, on Wednesday, and you are going to specify the time at 6 o'clock, at 7 o'clock, at 35 minutes past 8 in the morning, right? Okay. You can use that form. Okay. Peter, can you give us some example? Please. Thank you, Marvin. Okay. First of all, I schedule a meeting with the client on Tuesday in the morning. Also, I have a meeting with my boss on Monday at 9 o'clock. Okay. After that, I take my lunch at noon. Okay. After, I return to my home in the afternoon. And finally, I go to the gym at night. Okay. Perfect. Excellent. That's your, almost daily routine, right? During the week, right? Durante la semana. Excellent. Okay. Just almost go to the gym after the job of the year. Okay. Thank you. Excellent. Okay. Ruben, could you give us some examples, please, about your activities in your job? Or at your job? I'm not finished yet. You're not finished yet. Okay. Perfect. Okay. I'm going to give you some minutes more, and I got to pass with the wire. Okay. Omar, could you give us some activities that you may add your work, please? Okay. 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 Right now. Um. I got to work at six o'clock in the morning. Mm-hmm. I do a ride at seven o'clock on her. Okay. In my job, we do, in my job, we do the programmation for, for us day. Okay. In the morning. We do the programmation for the day, right? In the morning. For us days in the morning. Okay. That's it? For us day in the morning. Okay. For us days 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 in the morning. 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 Okay. And we have a hard work, but in the afternoon, we have a free time for for back to go at five o'clock and you come back and you come back to your home a fire club by o'clock yes okay thank you thank you okay who's me see okay josue josue give us your examples josue are you there are you freezing okay okay so let's continue okay bye despertémoslo un poco porque acá no estamos como que antes de un día bien pesado me imagino porque si se miran cansados you look so tired guys you look so tighter okay se mira bien cansados okay i understand that bye vamos a hacer lo último y luego pasamos a la lista okay no se preocupen ya va a pasar el tiempo okay vamos a ver dónde estaba en el manual okay vamos pueden ver la pantalla chicos no miss no no vamos a compartirlo entonces que lo que vamos a hacer acá dice okay it says word with your partner one is a and one other is b right word with the words in phrase and numbers it's a little bit complicated so we're going to post the next activity scramble the words and describe them so your partner guess the name of the department that is that is here right lo voy a poner en pareja se nos break your rooms y usted tiene que como reordenar la palabra que ve acá eso es esto es relacionado con los departments que vimos la vez pasada por ejemplo por chasing department and manufacturing department and development department and so on right but you have to scramble que significa how to scramble usted tiene que adivinar usted tiene que reordenar las palabras and the definitions and you are going to say what do they do okay que es lo que hacen en ese departamento verdad y eso lo vimos anteriormente solo una brief explanations you are going to keep okay y después vamos a hacer las las preguntas pero después de que ya uscamos the words that you have here and say the definitions you are going to write six information questions using double h words provided here right for example ask them to a friend and write down the information usted va a elaborar las double h words puede ser acerca de la información personal o puede ser acerca de la información que tal vez son alguna pregunta que usted quiera hacer relacionado con el trabajo que hacen por ejemplo what do you do or what's your name or when do you write your word or when when's your birthday or where do you work etc etc right the points that you have to speak okay it's clear chicos qué página es dicho es la página la página 37 ok va primero que todo tenemos que elaborar las palabras es la el punto número uno y vamos a hacer el punto número dos que es elaborar preguntas y hacerlas a sus compañeros ok voy a hacer los breakout rooms and then we are going to give you five no we are going to give you 10 minutes you can talk 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 and then we are going to pass to the the revision or to check the questions that you have there okay se entiende lo que vamos a hacer primero vamos a hacer la lo de las palabras usted va a reordenar la palabra y adivinar qué palabra es acerca de los departments that we have in a job por ejemplo tenemos por chasing right que era por chasing decíamos departamento de adquisiciones ok purchasing department usted lo va a reordenar porque está desordenada la palabra y va a decir qué es lo que hacen ahí según las definiciones que tenemos más arriba en el manual y lo vamos a escribir ahí luego vamos a pasar a las preguntas usted va a hacer preguntando utilizando las w h word qué son whatsoever buen web guay which en punto que puede ser que usted lo haga para pedir información personal pues ya que usted haga preguntas relacionadas con el trabajo del otro compañerito que tiene aquí ok vaya voy a hacer los bright rooms y les voy a dar 10 minutos y Y con eso, pues, finalizamos. ¿Ok? ¿Es ok? Ok, vamos a hacerlo. Estamos 16. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Entonces. Vamos a hacerlo. Si alguien está sola, por favor, me dice y lo voy a cambiar. Ok, siempre la misma dinámica. Ok, go ahead. Join the breakout rooms, please. Vaya, ingresemos a la sala, please. Ok, problemas. No me deja, teacher. Problemas siempre teacher. Soy Josué. Ok, Josué, don't worry. Just let me know. If you want, you can try it alone, ok? Try to make the sentences and then scramble the words. And then we are going to check it, ok? Don't worry. So, I'm going to move you, Cindy. Because you are alone, right? Ruben, Ayala, Marvin. Ok, Marvin. Ruben, te lo moveré a la sala tres. Cindy, la voy a mover a la sala tres también. Josué, la voy a mover a la sala seis. Y vamos a ver. Noela, voy a mover a la sala seis también. También. Muy bien. Gracias. 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 ¿Sí? No. Este. Yo perdí conexión. Yo cuando le di aceptar a la sala perdí conexión. Entonces hasta ahorita no sé con quién me había agregado, pero hasta ahorita recuperé conexión. Sí. Bueno, entonces lo vamos a volver a ingresar. Ok. Vamos a ver. Aquí en la sala tres salidos. Eh. Permítame. Muy bien. La sala seis. Ok. Perfecto. Vamos a asignar sala seis. Un ratito más. Ok. Ahí. Voy a ingresar. Perfecto. Vamos a asignar sala seis. Le mando un mensaje. Vamos a ver. Le mando un mensaje. Vamos a ver. Sigue teniendo problemas, este, para ingresar, chicos. No. 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 No tiene conectividad. No estamos. Ok. Perfecto. Ok. Ok. No. 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 Gracias. 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 Do you feel better? hello you come back right hello hello you come back right porque estamos ya sobre tiempo y tenemos que pasar la lista será por problemas de señal pero sería en mi manual ahorita no pude bajar la página 37 en el cómo se llama me salía hasta la número 7 en la número 3 unidad número 3 y en la número 4 me salían de la 39 para arriba me faltaban bastantes páginas ahí y anteriormente sí me aparecían ahorita no me aparecieron desde la 7 hasta la 38 y en la unidad 4 me aparece de la 39 hasta la 40 y algo si es que cuesta que cargue, hace rato a mí no me abría, te fijaste, entonces tuve que retroceder a la unidad 3 para bajar hasta donde necesitábamos ah, entonces va a haber cargado de la página 7 hasta la 38 ajá, entonces así pasa, depende de cómo se cargue el manual yo pensando que mi manual le faltaba descargadito para ver descargadito ¿cómo lo descargaste? no, mentiras, ahí lo mandaron en el grupo, casi al principio está en el grupo está también vaya pues, vaya pues, vaya pues el segundo, el segundo es porque el primero no está completo o sea, el primero no lo mandé no lo mandé completo es que el primero es para ver si han visto el manual y lo conocen ah vaya no sé si son ya malos es mejor que sea para mañana porque en la primera estábamos rebuscando sí, me imaginé pero mañana sí lo voy a chequear después del primero al segundo es lo que están diciendo me pica el nariz sí, el tercer y el cuarto sí, es cierto solo una este, I have a question ajá, dígame este, hay que usar todo lo que tiene ahí el where, el why, el when, el how hay que usarlos todos hay que hacer la pregunta y hay que poner la respuesta sí, este, pero eso es usted bueno, haga la pregunta ármenla y aquí vamos a responder porque eso tenía que ser en pareja usted tenía que hacer la pregunta de su compañera y su compañera tenía que responder sí, así hemos comenzado ajá, usted lo que puede hacer es hacer la relación al trabajo que ejercen o información personal, ¿verdad? como lo que estuvimos haciendo el punto es que usted tiene que practicar las WS words ok, en WS questions y tiene que reordenar las palabras que teníamos en la parte de arriba que es acerca de los departments, right que es el departamento de eventos el departamento de adquisiciones el departamento de desarrollo y búsqueda de talento etcétera, etcétera o de recursos humanos así ok vaya, voy a pasar la lista chicos because of the time, right you already know vaya, vamos oye, ya estuvo I'm here, me voy ya, go, go ahí te van a hacer falta los minutos y después te van a estar llamando ajá sí, no, sí es cierto que ya ves cuando tuve bastantes problemas también me llamaron ya ves mañana ya ves mañana espero mi llamada ya sabes ahora ya dijo quién es sí ya sabes que mañana le van a llamar la atención yo le voy a contestar por eso para mentir le faltaron 20 minutos le faltaron 20 minutos ajá ya luego los zapotes buenos días lamentamos decirle que le faltaron 20 minutos ¿qué le pasó? ajá y a mi ¿qué? ok comentarnos por qué razón la típica la típica fíjense que yo venía no hay señal no tengo sistema no tenía se cayó el sistema dice la banca se cayó el sistema se cayó el servidor ok let's continue ok Abner Adon y Molina Molina Hernández perdón I hear me ok thank you Cindy Janet Goches Quintanilla I hear teacher I hear teacher Elmer Danilo Carras ya me hice adivino no ya me hice adivino ya veo está preciso está preciso por eso me voy a ir ok Freddy Eliseo Martínez Lozano present teacher ok thank you Guillermo Isai Delgados Roja present teacher thank you Jacqueline Roxana Martínez Vides por allá estaba por ahí estaba la chica Jacqueline Ivón Mayana Sánchez thank you Jacqueline Janet López no José Enrique Rojas Ramírez Pior ajá ya hice quiero ver quiero ver Josué Josué espérame Josué José Enrique Rojas no ha venido no ha venido no ha venido Josué Ulises Escobar Sánchez sí está este niño mala conexión tiene sí mala conexión Carla Hiderica si yo viera por ahí está por ahí está Lilian Raquel Salazar never 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 forever alone ok forever alone never in their life Marvy Ernesto Guerra Calderón present teacher ok thank you Marvy Noe Orellana Escobar present teacher thank you Omar Zed Galicia López present teacher thank you Omar Peter Rigoletto Ramírez Salazar present teacher ok Rosibel Ventura Peña Rosibel no 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 hoy no vino Rosibel ok no vino no se presentó Rubén Stanley Ayala Morales por ahí está por ahí está ok Yaneta Araceli Méndez Escamilla Jenny Esmeralda Vázquez León Jenny Vázquez 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 por ahí está de oyente ok Antonio Moya Maravilla present teacher ok thank you Antonio bye no está conectado dormido a él me le gusta saltar en los charcos de lodo no me veía fija es que como estaba viendo en la lista no me veía fija no algo teacher algo me gusta de este grupo que todos ven caricaturas todos ven películas todos ven música o sea tienen conocimiento general bastante amplio yes es que son el papá son diversos aquí es papá cerdito es papi solo les ponemos una imagen y empiezan a relacionar todas las caricaturas cuando están chiquitos si no fuera por él no el pájaro más aburrido ay no demasiado es que deberá de ser multitask multitask excelente este grupo excelente a ver que saca en la otra clase no cambie no cambie never change después que termine esta clase tenemos que seguir ahí hablando bueno vamos a conectar un día de la semana ese para chistar ni se van a acordar de la colonia ay no mira Marvin ya se está durmiendo Marvin ya está más hay algo por acá después de las clases de inglés vamos con las clases de de yoga de yoga fisioterapia sí cabal exacto no hay que diversificar pero pero teacher hay que ver quién trabaja en farmacia porque no manden las acetaminopilas sí porque el mer no quiere no quiere estiramiento no mucho duele no no quiere mucho duele vaya chicos entonces con quién me quedo la vez pasada me tenía que quedar con Rosibel parece vamos a ver quién está en la lista déjenme ver no era Jacqueline Yvonne ok me quedo con Jacqueline Janet López ok Jacqueline Janet López pero creo que no está vamos a ver quién es el siguiente José Enrique Rojas Ramírez nunca nunca se presentó a Tony le toca a mí le toca a Josué Ulises vaya Josué te quedan 10 minutitos más y a los demás espero que tengan un excelente descanso duermas bien soy yo con los angelitos bye bye good night bye bye see you tomorrow ok Jos see you tomorrow don't worry bye 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 see you bye partners bye 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 everybody bye 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 Dios te bendiga blessings Dios te bendiga Josué gracias igual Dios te bendiga í a los hermanos ad scrap panel Ay no, si son chistosos Dígame, ¿tiene alguna pregunta relacionada al tema José, que hemos visto El día de ahora El tema, el tema, el tema No, no muchos La verdad si algo la entendí Al tema Lo único que Lo que tiene que hacer es como recordar Las reglas, eso es como Las prepositions of time Tiene que decirse En qué ocasiones vamos a ocupar Tal cosa, en qué vamos a ocupar Tal cosa, y eso se mejora con la práctica Por eso mañana vamos a hacer Práctica también, y si usted Puede solito, pues puede tomar De sus apuntes y hacer algunos ejemplos En su pasión, si tiene alguna pregunta Pues háganmela llegar también Eso trato, porque hay veces que en el trabajo Digo yo, voy a estudiar Un poquito, y cuando menos gente Me dice, Ulises vení Ulises acá, anda ya que no sé qué Y como para esta fecha Por ejemplo, hoy tuvimos Este, reunión Estuvieron en reunión En la junta directiva Entonces anduve aquí preparando esto Con lo otro, con lo otro Y enrollando unos calendarios Lo que dije Y no me quedó Y no me quedó chance De estudiar Porque quería estudiar un poquito Y no me quedó tiempo Cuando vine aquí a la casa Que salió una cosa Que salió otra Un poco Cuando menos gente ya son las Faltan cinco para las ocho Y ahora de entrar Sí, comprendo Pero no se preocupen El día de mañana vamos a hacer más práctica Y lo vamos a terminar De comprender Acuérdense que esto es práctica Sí, porque Un poquito más de práctica Porque yo La verdad no es que Que pueda bastante Si yo es poquito Y yo Hubo un tiempo que sí Algo sabía Pero se me olvidó Y me cuesta Un poco como ahora es Como más Con la gramática Todo Es más ordenado A como yo lo viva Antes era Como nosotros teníamos profesores Que estaban uno Dos meses Y no nos enseñaban bien Porque nos ponían a cantar O a bailar Y eso Ese es complemento Ajá Pero sí Ajá Y de ahí nos dejaban A nosotros solitos En los libros A que nos rebuscaran Con los diccionarios Porque antes no había Internet así Con las boladas En los diccionarios No, sí es cierto Yo pasé así Mi maestra De 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 Y nosotros Pues teníamos que hacer ejercicio Era como bien mecánico Era como que Ajá Entiendan ¿Verdad? Entonces No es como que estar interactuando Y ya un inglés un poquito más Avanzado Ajá Porque Yo siento bien Pues este Las clases Igual como lo ha dado usted Todo bien dinámico Y eso es lo que yo les platico En mi trabajo Que A mí me Me comentaron Que otro compañero Del trabajo Él comenzó antes que yo Con otra compañera Ajá Y él Ya este siguiente módulo Del otro año Ya no va a continuar Porque No No va a tener tiempo Pero Yo les digo Que a pesar de que cuesta Un poco el inglés Eh O sea Yo tengo el interés De De aprender No me voy a echar para atrás Sí Pues Es bonito Es que yo sí quiero aprender inglés Porque Sí es bonito Donde es el inglés Y lo de Cuestiones de sistemas Y todo eso Sí me hubiera gustado Aprender bastante Pues Ahorita tenemos la oportunidad Mosue Y el de aprovechar La verdad Es decir El esfuerzo Pero acuérdense Que todo esfuerzo Tiene una recompensa Al final ¿Verdad? Y al final Pues que va a haber frutos De su esfuerzo ¿Ok? Correcto Así Es lo que yo voy Si es cierto Bueno Nada más Ok Vaya ¿Tiene otra pregunta? That's all No 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 cuestion No cuestion No cuestion No more questions You don't have any questions About that No, right Eso es lo que me cuesta Un poquito también El El entender El La pronunciación Pero por eso Lo invito A escuchar Música En su tiempo libre Te gusta con un audífono Usted escuche Una palabrita Vea una película En inglés Un pedacito Tan siquiera Para que usted Se vaya agudizando Con su oído Para que usted pueda Después identificar Acuérdese que los Linkings son Son Importantes también Y poco a poco Lo va a ir entendiendo ¿Ok? Ok Thank you Entonces Josué Le desea una feliz noche Good night And see you tomorrow Ok Bye bye Take care Bye Bye